La historia del mundo ocultada por las colombianas. La historia del mundo ocultada por las colombianas. La historia del mundo ocultada por las colombianas. El gobierno inglés quería controlar las nuevas ciudades industrializadas. Manchester, Leeds y Víblica. Moría más gente de la que nacía. El imperio levantaba máquinas de vapor. Capaces de pensar a toda la población y calcular los riesgos y las primas. Para las nuevas compañías de seguros de vida. En Manchester, en Birmingham y en Leeds. Moría más gente de la que nacía. Un mundo fuera de control necesitará un ordenador. Una sociedad en constante y expansión necesitará un ordenador. Un mundo fuera de control necesitará un ordenador. Una sociedad en constante y expansión necesitará un ordenador. Un mundo fuera de control 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 necesitará un ordenador.